¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos a un video más en numismática para todos, soy su amigo Yayo Dos Diamantes y como vieron en la miniatura les voy a enseñar a limpiar sus monedas sin que las dañen, la mejor forma de limpiar sus monedas sin hacerles daño así es que los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise así es amigos sean bienvenidos a un video más en numismática para todos, soy su amigo Yayo Dos Diamantes y el día de hoy les traigo la mejor, ¿cómo se puede decir? el mejor consejo, la mejor receta para que puedan limpiar sus monedas sin necesidad de dañarlas, ya que por ahí pues nos han escrito bastante por correo electrónico preguntándonos precisamente, ¿cómo se pueden limpiar las monedas sin dañarlas? pues de entrada deben de saber, vamos a hacer estas para acá, que hay diferentes grados de conservación de la moneda lo cual significa que dependiendo el grado, el grado de conservación es el precio o puede ser el precio de la moneda claro, siempre y cuando la moneda sea especial, por ejemplo, no sé, una como esta de 1969 que son las que únicamente se hicieron 18, ya se encontraron 18 y faltan 10 entonces esas están en acabado proof, o mejor dicho son proof 63 ahora, la moneda, recuerden que tiene que estar, a lo mejor está sucia pero lo importante de la conservación es que todos, todos sus rasgos, por ejemplo esta como las letras, el busto de Morelos, la fecha, esto claro en el reverso y esto en el anverso, el escudo nacional, las letras, todo eso se tiene que ver bien no es necesario, ojo con esto, no es necesario que una moneda esté brillosa para que esté en un grado de conservación proof, vaya ojo porque eso es importante si hay monedas en acabado proof, ahorita se las voy a enseñar pero para este tipo de monedas no es necesario que estén súper súper brillosas para decir, ah mira si es muy valiosa ¿por qué? porque uno se da cuenta cuando las personas las limpian entonces, simplemente que tenga todos estos rasgos bien detallados que no tengan, por ejemplo, choques entre monedas que son los mentados choques o golpes de bolsa, mejor dicho y que no esté, a lo mejor por acá, desgastada de un lado y del otro está bien entonces, mientras mejor esté conservada la moneda más valor va a tener siempre y cuando sea especial esta, por ejemplo, que es de bronce igual que esta pues se pueden vender por kilo así como están esta igual, que es de cuproníquel igual que estas tres se venden por kilo ya que recuerden que de estas principalmente de esta hay moneda especial que puede valer más ¿ok? ahora las monedas estas que van a ver a continuación pueden ser pueden ser son en acabado proof les voy a enseñar estas monedas como es vamos a hacer un poquito eso vean nada más como está lisa o más bien este brillosita ahí está porque este es el acabado proof estas así se mandaron a hacer por parte de Banco de México ahí vamos a ver si no la riego ahí está es que el tripié está sensible entonces por eso y así son son de sets de colección ahora esta por ejemplo ay no no tengo esta no, también es proof no traje una moneda que es sin circular pero son algo similar y esta por ejemplo es una moneda ya circulada vamos a quitarle la cápsula para que la puedan ver esta ya circulada esta inclusive yo la limpie para que este porque en mi colección personal a mi me gustan las monedas limpias siempre y cuando se vean sucias muy bien ahora el mejor este tip o la mejor forma mejor dicho de limpiar las monedas en este caso por ejemplo las proof estas no hay ningún problema estas las puedes vender por kilo sin ningún problema las puedes limpiar les puedes hacer diferentes cosas y no hay problema porque son ya circuladas o son de cuño corriente y estas por ejemplo que son en grado proof no se limpian de hecho las monedas no se limpian por eso les digo que es la mejor forma de limpiar las monedas las monedas no se limpian ¿por qué? porque llegan a tener un valor conforme va pasando el tiempo en este caso que son monedas proof esas si ustedes las limpian les van a dar en toda la torre ¿por qué? porque en el campo como ustedes ven es un campo acabado espejo si yo le pongo el más mínimo y pequeño trapo por encima se lo paso con algún abrasivo con coca cola con limón con bicarbonato con agua la voy a rayar como es el caso de esta esta yo no la pienso vender esta es para mi colección por eso la limpie aunque ya traía unos rayones al yo limpiarla con un abrasivo precisamente para limpiar metales se rayó un poquito más pero sé que no se va a limpiar y se va a quedar en mi colección entonces ahí yo no tengo problema igual si ustedes las van a tener para su colección no hay ningún problema las pueden limpiar hasta con goma han dicho que las limpian pero si piensan venderlas en un futuro olviden limpiar limpiar sus monedas esto es lo que pasa si ustedes limpian una o varias monedas las van a echar a perder y ya no va a costar o ya no va a tener el precio ahora imagínense que esta es la de 1969 de las 18 pruebas que estuviera como una de estas yo la mando limpiar o la limpio yo y ya le eché a perder por los rayones que le metí entonces de verdad sáquense de la cabeza no hagan caso a todos los que les dicen la puedes limpiar y fíjense hay unos que hasta dicen que pueden limpiar las monedas simplemente con pasta de dientes un cepillo de dientes y listo eso peor eso es lo peor o una de las peores formas porque porque las cerdas de los cepillos van a rayar precisamente las monedas entonces si son monedas especiales en acabado proof o que son monedas prueba simplemente monedas especiales no se limpian no se lavan no se les hace absolutamente nada se quedan igual si son de curso corriente o cuño este cuño corriente perdón o curso legal como estas las pueden limpiar sin ningún problema ahora hay unas que si las vas a mandar certificar quieres así sea una de cuño corriente o de circulación normal y la quieres certificar no la limpies porque al final de cuentas al momento de certificarlas ellos se dan cuenta y aparte saben perfectamente qué tipo de abrasivos o con qué la limpiaste entonces ahí en tu reporte en tu certificación te van a decir ah que crees pues tú la limpiaste y tiene este problema o no se pudo hacer la certificación porque le pusiste este abrasivo entonces ojo con eso también ahora otra cosa hay algunas de curso legal que llegan a formar una pátina que es una pátina digamos que a la moneda le pegaste y le salió un moretón tal cual empieza a agarrar un colorcillo por ahí tornasol que hace que la moneda se ve bien si tú le pasas a una moneda un trapo un abrasivo una goma con pátina créanme que en ese momento van a echarla a perder la moneda porque esa pequeña pátina ese pequeño color tornasol que se le está formando que se le empieza a formar a la moneda a veces los coleccionistas buscan ese tipo de monedas y si llegan a tener un valor adicional también por eso es importante que no limpien sus monedas repito ya si ustedes para su colección personal quieren limpiarlas adelante pero si en un futuro las quieren vender créanme que no es una buena opción así es que ya lo saben la mejor forma de limpiar sus monedas es no limpiarlas muy bien por mi parte ha sido todo yo soy su amigo Yayo dos diamantes esto fue numismática para todos y nos vemos la próxima